También el estado de Guerrero, la sede del PRI, fue vandalizada por los mismos maestros. Sacaron papelería y muebles para quemarlos, mancharon paredes y destruyeron las oficinas. Los manifestantes están llamando a la población que no permita que se celebren las elecciones del próximo domingo. Acapulco, donde el actor Andrés García es candidato a alcalde, no se salvó de la violencia. Eda Sentíez tiene los detalles. La ciudad de Acapulco, Guerrero, vive sumida en la angustia. A dos días de las elecciones, otro sospechoso y aterrador hecho se sumó a la lista. El mercado de Acapulco fue el blanco de un grupo armado que incendió el lugar. Las voraces llamas se salieron de control y consumió la mercadería y la estructura de 110 locales ambulantes y del centro comercial. Testigos afirman que sujetos armados incendiaron e incluso utilizaron granadas de fragmentación para dañar ese centro ambulante y de piratería, uno de los más grandes de Acapulco. Yo creo que esos eran de crimen organizado, esos sí los federales. El resultado del choque armado dejó tres personas muertas y siete delincuentes detenidos. Algunos de los delincuentes abatidos portaban chalecos antibalas. Se sospecha que el incendio y el ataque están relacionados con las fuerzas especiales de Moisés, el coreano, líder del cártel independiente de Acapulco, al que se le relaciona con el cobro de cuotas a comerciantes para brindarles protección. Eda Sentíez, cierre de edición.